Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos de nuevo en uno de los vídeos del GTA V Roleplay En el episodio anterior os enseñé un poquito como iba a ser el tema del servidor y que es lo que se iba a hacer en ese servidor Bien, una de las muchas preguntas que me dejasteis escrita era si era disponible para Play o Xbox No, lo siento mucho, la verdad es que el servidor es solo para aquellos que tengan el GTA V para ordenador Y también tiene que ser original el GTA V Bueno, antes de nada os quería enseñar esto de aquí Este fue uno de los regalos que me trajeron los reyes y os lo quería enseñar Subí una foto a Instagram enseñando el Mustang Y básicamente, la verdad es que está muy guapo y corre un montón, todo hay que decirlo En el vídeo de hoy os voy a enseñar un par de cosas, entre vosotros de todos los comentarios que me dijisteis Habían un par de preguntas que era como es la policía por dentro y sobre todo los bomberos y médicos Antes de nada quiero darle las gracias a Doomer que es el principal programador del servidor Que me estuvo enseñando el servidor, al igual que Kenshin que es uno de los fundadores de los Santos Roleplay También le quiero dar las gracias a Cesiro, Red, Jaco, Light, Spiritbook, Borja, Dororo, Paradox Y algunos más como Pumpkin, Eric Smith, Seca, Slash, Res que algunos son diseñadores A todos vosotros muchas gracias porque me habéis atendido súper bien en el servidor Me habéis estado enseñando un montón de cosas Y lo que os voy a enseñar hoy, solo de la policía, vais a alucinar Una de las cosas como ya sabéis es que en Los Santos hay muchas comisarías repartidas por toda la zona En el cual en este servidor han hecho que cada comisaría sea para una cosa Y se encargue de algún distrito En el que estamos aquí vemos como es uno de los comandos como el de servicio y el equipar PD Cosa que me encanta porque nos podemos equipar a base de lo que nos vea conveniente O de las misiones que vayamos a hacer, en todo caso Si el supervisor o el capitán decide que tenemos que ponernos un traje en concreto Podremos acercarnos y equiparnos con tal cosa No solo eso, sino que encima también nos podremos equipar con armamento desde los vehículos Cosa que me encanta y le da un toque así más realista También como en cada mapa tendremos las prisiones Cosa que aquí también se tendrá que rolear Y aquel que se porte mal sabrá o cometa alguna infracción lo traerán a la prisión Hay dos tipos de prisiones, está la de las comisarías y luego está la de la estatal, la grande Aunque en el vídeo estéis viendo que podemos entrar y salir Si os han arrestado no podréis salir de esa prisión Aunque podréis mover y abrir la puerta no podréis salir hasta que no cumpláis vuestra condena Una de las cosas que me encanta es que en esta misma comisaría Tenemos un pequeño parking que han montado ellos mismos con un editor de mapa Y el cual está... hay una cosa que me encanta Aquí no tienen los coches fuera de la comisaría, cosa que provoque mucho lag Aquí no, aquí están dentro de un garaje que entraremos como estáis viendo en el vídeo Y podréis ver que están todos los tipos de coches Pero ya digo, estáis viendo solo los coches de una comisaría Pensar que habrá muchas comisarías y no solo eso, sino que además podremos ascender Empezando desde un oficial de primera a podemos llegar a capitán o teniente También una de las cosas que más me encantan de este servidor es el tema del helicóptero En el cual tendremos visión nocturna, visión infrarrojo y de cámara térmica Cosa que esto nos va a venir muy bien a la hora de buscar algún sospechoso como podréis estar viendo en el vídeo Y no solo eso, sino que encima podremos asignar... marcar el objetivo Otra de las cosas también que más me gusta y es que le va a dar un realismo Que yo si entro en el servidor, yo quiero que los suscriptores entren conmigo al SWAT A mí me encantaría ser del SWAT básicamente por el rappel O sea, podemos hacer rappel como estaréis viendo en estos mismos momentos en la imagen O sea, el cómo se coge la cuerda y cómo baja Imaginaros eso con otra persona más al otro lado O si no, imaginaos esta situación Un atraco en un banco y tenemos que entrar por la parte de arriba del edificio No hay nada más realista Dejadme hacer un paréntesis y decir que este servidor es muy serio O sea, habrá gente que le guste rolear lo más realista posible a la vida real Aquel que no sepa hacer algo lógico, que se dedique a matar o a disparar O a hacer cualquier cosa que la vida real no haría, será completamente baneado Sin ningún motivo Esto lo quiero dejar bien claro básicamente para que cuando venga alguien Y se piense que a ver si esto va a ser un servidor para divertirse En plan, voy a matar, voy a hacer... No, o sea, aquí la diversión está en rolear en ser una persona que tú deseas ser Como estaréis viendo en pantalla ahora mismo, estáis viendo una comisaría Esta comisaría, solo esta, es solo para el SWAT Como estaréis viendo en esta comisaría del SWAT Tienen sus propios coches, su propio armamento, todo saldrá desde aquí O sea que si alguna vez estáis patrullando o estáis yendo de compras por los santos Y veis estos coches, apartaros porque parece que la cosa va a ser seria También hay que decir que el día de la apertura puede que haya... Que se juegue un poco mal por el tema de que habrán muchas personas Que querrán tirar abajo el servidor Una de las razones por la que quiero ser SWAT es por uno de los camiones que estaréis viendo ahora mismo O sea, me encanta este camión Y llevar... no sé, será porque estoy viendo ahora mismo la serie de SWAT de Los Ángeles Buenísima, lo digo, que aprovecho para decir verla Si os gusta el tema de la policía de Los Ángeles Y es una de las... una de las intenciones que tengo De llegar a SWAT y poder así llevar mi propio equipo No sé chicos, si queréis jugar conmigo ya sabéis que en este servidor podréis hacerlo Al igual que el otro día estuve en el servidor del Timespeak Que lo tendréis aquí abajo en la descripción Y estuve hablando con algunos suscriptores La verdad es que con los que estuve hablando muy majos, muy... Me gustó, me gustó el trato y... no sé Me caísteis muy bien chicos, la verdad Para que ellos si me estáis viendo ahora mismo os lo tengo que contar Y nada, y esto va a ser todo por hoy En este episodio, en el siguiente episodio os enseñaré El comprar un móvil y el contratar una compañía telefónica Y uno de los trabajos que más me gusta Bueno, hay unos cuantos Pero os voy a enseñar el trabajo de basurero El de cartero, que el de cartero tiene su que Y el de pescador El de pescador es que me encanta O sea, sinceramente, me encanta Así que nada chicos, este es el episodio por hoy Espero que os guste Y en el siguiente ya os enseñaré las últimas cosas Sobre todo os tengo que enseñar el trabajo de delincuente Que el mismo programador me dijo que es creme de la creme O sea, está súper bien hecho el sistema de delincuente Así que, no sé Ya os enseñaré más Solo que digo, apoyar el vídeo, compartirlo Porque contra más gente seamos Más diversión nos vamos a encontrar en este servidor Y recordar que el 26 de enero A las 10 de la noche, hora española Se abre el servidor Y allí estaré yo ¿De acuerdo? Para recibiros a todos Así que nada chicos Apoyar el vídeo Y nos vemos en el siguiente Así que, adiós ¡Gracias!